La obesidad infantil se ha convertido en una enfermedad silenciosa. Hay algunos departamentos como Managua y León, Masaya, entre otros donde más se registra este tipo de problemas debido a los patrones de una alimentación no saludable, dijo el cardiólogo Marvin García. Nicaragua está como un país de transición, aún tenemos algún grado de desnutrición en un sector de población, pero en las zonas conurbadas como las grandes ciudades Managua, León, Masaya, vemos cada vez con mucha más frecuencia la aparición de niños con obesidad asociados a estos cambios. Por ejemplo, que las mamás o los papás trabajan todo el día, quedan al cuidado de una persona extra de la familia, tienen patrones de alimentación cada vez menos saludables, sin atención para el deporte o el ejercicio y por lo tanto todas estas condiciones van generando la aparición de estas enfermedades porque la obesidad, hay que decirlo, es una enfermedad. Es muy frecuente que para la mamá o los papás el niño nunca esté gordo y les encanta que el niño esté comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y contrario, no nos gusta ver el niño delgadito, creemos que es peor que el niño no coma a que el niño esté comiendo y sin embargo los dos extremos deben de considerarse como una alteración de la normalidad y deben de ser atendidos por un especialista en tiempo y forma. Entre las afectaciones que provoca la obesidad está la hipertensión, infarto, diabetes tipo 2, entre otras enfermedades. Cada vez estamos viendo que aparece la hipertensión arterial en etapas más tempranas, dislipidemias, colesterol alto, triglicéridos altos, hígado graso, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, infarto a los 25, 30 años y entonces todo eso es originado por solo el hecho de no comer bien. Hay que seguir la evaluación del niño siempre en su patrón de crecimiento a lo largo de su vida, reconocer los factores de riesgo, tener alimentación saludable, introducir más vegetales, más frutas, más agua, favorecer el deporte, la actividad física, evitar el sedentarismo, evitar el uso excesivo de medios audiovisuales que favorecen la aparición de estas alteraciones y no perder de vista los factores de riesgo familiares, sobre todo cuando hay diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares en los adultos. Entonces, con mucha más razón debe vigilarse al niño. Noticias 12, Darlen Tellez.